Le pido al secretario de la CENESID, Alejandro, necesitamos llevar a cabo el encuentro con los 73 rectores de las universidades públicas y privadas del Ecuador. Tenemos listo también el primer borrador de reforma a la ley de educación superior. Necesitamos universidades libres y necesitamos una reforma de la CENESID para que nuestros jóvenes ecuatorianos no sigan sufriendo una violación a su libertad individual. Que ellos puedan estudiar lo que ellos quieran estudiar, no lo que les diga la CENESID, no lo que les diga el gobierno. Bueno, María de Lurres y yo tenemos cinco hijos. Le damos gracias a Dios que los cinco ya están graduados de buenas universidades del Ecuador y el mundo. Ella y yo jamás nos atrevimos a decirle a nuestros hijos que debían estudiar en la universidad. Si los padres no se atreven a decirle a los hijos lo que tienen que estudiar, mucho menos lo puede hacer un gobierno, Alejandro. Por lo tanto, esa reforma es importante y urgente. No la hemos enviado a la Asamblea Nacional hoy de noche, como era mi intención inicial, por respeto a los 73 rectores. En el Ecuador del encuentro vamos a dialogar y vamos a considerar las opiniones, en este caso, de los 73 rectores de las universidades públicas y privadas del Ecuador. Queremos universidades libres. No puede ser posible que en pleno siglo XXI en el Ecuador las universidades tengan que pedir permiso al gobierno para muchas de sus actividades entre esas ampliar su capacidad de acción con extensiones universitarias o con nuevas carreras universitarias o con la aprobación de nuevos sistemas de estudio como el sistema online. No puede ser. Requerimos universidades libres.